El Ayuntamiento de Banto y Ciervana acaba de adjudicar la colocación de tres puntos de carga de vehículos eléctricos que estarán a disposición de nuestros vecinos y vecinas para principios del año 2023. Concretamente, se trata de una instalación de recargas de vehículos eléctricos con tres infraestructuras repartidas por todo el municipio. La colocación será en núcleos centrales del municipio de Banto y Ciervana, en el parking de la plaza Eusco-Budariac de Gallarta, en los aparcamientos públicos de la plaza Pilar Abin en San Fuentes y junto a la plaza Arichalde en Las Carreras. Ubicaciones que pensamos que son céntricas en nuestro municipio, que están cerca también de las áreas comerciales, por lo tanto, aquellas personas que puedan ir a hacer unas compras, que puedan estar también disfrutando de las plazas, de las zonas de hostelería, puedan tener un fácil acceso de estas cargas de vehículos eléctricos y pueda ser de alguna manera de utilidad para los vecinos y vecinas. Recordar que ya durante esta legislatura dimos un primer paso colocando el primer cargador eléctrico en las instalaciones del ayuntamiento para vehículos concretamente de la policía local, ya que nosotros también, nuestra flota de vehículos, de alguna manera, está cumpliendo con este compromiso de vehículos eléctricos. Y ahora nos comprometimos en su momento a seguir dando pasos de cara a la ciudadanía. Se trata, bueno, de tres infraestructuras diferentes que a la vez van a poder ofrecer carga a dos vehículos, por lo tanto, cada cargador va a poder responder a la carga de dos vehículos en el mismo momento. Van a contar también con un display en diferentes idiomas que va a mostrar al vecino, al usuario, la energía consumida, la potencia instantánea y también, de alguna manera, otros parámetros como el tiempo de duración de la recarga. El ayuntamiento pone a disposición o cede el terreno público necesario para la colocación de estas tres infraestructuras y, bueno, la empresa adjudicada pagará un canon al ayuntamiento anualmente. La vigencia de esta concesión, de este servicio, será por diez años y, bueno, pues, lógicamente, luego con posibilidad de prorrogar. Esta iniciativa de colaboración público-privada es el marca, como bien decíamos, dentro de la estrategia de movilidad eléctrica, eficiencia energética y, aparte, lógicamente, pues, el ayuntamiento también tiene otra serie de componentes que van en este camino. Destacar también la bonificación fiscal del impuesto de vehículos al 50% para coches eléctricos, por ejemplo. Y, como bien decía, la renovación de la flota municipal está yendo en este camino, lógicamente, porque las administraciones tenemos que ser también referentes y dar ejemplo de este compromiso. Para dar más detalles, también decir, bueno, pues, que estas tres infraestructuras, concretamente, van a ser de carga rápida. En Gallarta contará con un punto de carga rápida superior a 40 kilovatios y en las carreras y Sanfuentes, pues, va a ser de recarga semirápida de 20, lógicamente, teniendo en cuenta, bueno, pues, el número de vehículos que transitan por estos puntos céntricos del municipio y que van a estar accesibles también para aquellos barrios más lejanos. Por lo tanto, un compromiso muy importante, una necesidad muy importante que las administraciones locales tenemos que tomar y que Abanto y Ciermana, a partir del año que viene, principios de año, contará con este servicio de tres puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esta próxima instalación de tres puntos de recarga de vehículos eléctricos es una muy buena noticia para nuestro municipio. Se calcula nada menos que en un 50% la reducción de la huella de carbono que supone la utilización de un vehículo eléctrico respecto de su homónimo de gasolina convencional. Esta reducción es todavía mayor, lógicamente, si esa electricidad es producida por fuentes de energías renovables como son la energía solar, la eólica o la hidráulica, y no procedente de combustibles fósiles. A este respecto, decir, recordar que toda la energía eléctrica que tiene contratada nuestro ayuntamiento es de procedencia renovable. Y, por último, decir que, en definitiva, la instalación de estos tres puntos de recarga de vehículos eléctricos es un paso más de nuestro ayuntamiento en la implantación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en nuestro municipio, con la cual la corporación está intensamente comprometida.